Cómplices del amor ¿Qué no daría yo por compartir contigo, por vivir a tu lado el resto de mi vida? ¿Qué no daría yo por tomarte en brazos, acariciar tu cuerpo? ¿Qué no daría yo por compartir contigo, por vivir a tu lado el resto de mi vida? ¿Qué no daría yo por compartir contigo, por vivir a tu lado el resto de mi vida? La cátedra y la taberna evolución, ¿para qué más? ¿Qué no daría yo por compartir contigo, por vivir a tu lado el resto de mi vida? ¿Qué no daría yo por compartir contigo, por compartir contigo, por vivir a tu lado el resto de mi vida? ¿Qué no daría yo por compartir contigo, por vivir a tu lado el resto de mi vida? ¿Qué no daría yo por compartir contigo, por vivir a tu lado el resto de mi vida? ¿Qué no daría yo por compartir contigo, por vivir a tu lado el resto de mi vida? ¿Qué no daría yo por compartir contigo, por vivir a tu lado el resto de mi vida? ¿Qué no daría yo por compartir contigo, por vivir a tu lado el resto de mi vida? ¿Qué no daría yo por compartir contigo, por vivir a tu lado el resto de mi vida? ¿Qué no daría yo por compartir contigo, por dormir a tu lado el resto de mi vida? ¿Qué no daría yo por compartir contigo, por vivir a tu lado el resto de mi vida?